Vamos a tirar al flaco un bebé ¡Vamos! Sí, un jeje, ¿no? Señor, señor, señor Bueno mi gente, vengo por aquí un seguidor de allá de La Paz Aquí de El Cesar Él está grabando porque quiere ir a hacer un contenido Y digo bueno Mi gente, para ser más específico El sueño de aquí de este creador de contenido Que empezó con nosotros es conocer a El Paz Guate ¿Cómo aparece la página tuya? Electron, Electron Electron, Electron No sé qué llaves, ¿qué es? No sé qué llaves No sé qué llaves Quería grabar contigo, quería conocerte Aguanta ahí El hombre hace bien una receta, empezando Está grabando aquí un contenido Y quiere llevarse la página Quiere llevarse la página ¿Quieres que le colaboremos ahí? Ah, para que vente al lado mío ¡Vale! ¡Se juega! Ya que él viene de La Paz El primo presente se le va a dar Mandarle un saludo ahí a mis seguidores A la página Electron Bueno, para mandar un saludo a todos sus seguidores A la página Electron Dios me los bendiga a todos No, no, no Venga acá, manito Qué pena no brindarte una gaseosa Limpio No, no, yo por ahí tengo una gaseosa Venga, manito Qué pena es que por ahora la panza la tengo paraíta por las frustraciones la miramos ahorita más tarde ah no espérate ya me voy el pelado empieza desde abajo el rollo empezó desde abajo pero yo el pelado empezó desde abajo arriba el rollo todo eso para ti para ti para ti para ti para ti para ti aquí hablando la serie de tu culo y tu madre mira Jove que está grabando para yo hacer un video para allá va a decir que somos nosotros que estábamos rotas si, un jeje no? ay papá me cayeron y hasta el peludo me tocó porque me tocó porque yo soy el jeje yo que bonito le voy a quitar hasta las gafas para que no vaya a ver todo ni nada la máquina es listo ay ay broso qué pasó qué pasó qué pasó qué le pasó a esta gente ustedes déjenme quieto ustedes hagan lo tuyo miren cuando ustedes le hacen cualquier valla yo no digo más a lo mejor de ellos y ustedes vienen a joder y es que el rodo y el flaco nos pusieron así que la bemba con vaina oíste ay pero no vamos a hacer una vaina vamos a hacer una vaina déjame disfrutar la moto también ya espérate espérate que yo no soy espérate cálmate 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 este para dentro ay no me vayas a meterle de fuego que coj*** haganle lo que ustedes están en casa y déjenme quieto entonces calma no se vengan a meter la yo voy a cálmate no se vengan a meter la famba y eso dejando la moto yo se que no me la puedo quitar cuéntame dale que yo me ha metido a mi no no la máquina es la misma cálmate cálmate no me vayas a meter a mi dios no estoy metiendo las manos aquí no mire tú no estás aquí ya ahora lo que vas a hacer me vamos a tirar al flaco BOO espérate que el flaco se la tiene tirada siempre que no se motina que para a ver a ver a ver a ver a ver eso lo maten ellos no lo hicieron tan bien que y que es eso mira ve ay mira un rapazito esta listo mirame cómo quedo ajajajaja ay ay quieto déjalo ahí ahí pega a robo, a robo vean venga pa acá venga pa acá ay esto es tan mejor mi hijo papi cómo se despiertan ahora ahí ya 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 no, no. babo. ¿cuál es el miedo? te voy a pegarle a los labios también. No, no, no. Montiaga el bodo. Ahí. ¡Mira, hasta acá! El bala también cayó. ¡Ay! Qué se iba a salvar. ¡Mirá! Él seguido en mi hike al paraguas. ¡Ahí va! El pelo, el pelo, el pelo. El pelo, el pelo. El pelo, el pelo. No, no, no. El pelo me cortó toda la mierda. ¡Suscríbete! Nos pegaron a la mierda. ¡Usted también ha hecho lo joder! ¡Eh! ¡Que le hicieron a los muchachos! ¡Feliz! ¡Mamá! ¡Que le quito el micrón! ¡Mamá! ¡Que le hicieron! ¡Se ve la metió a coger! ¡Mira, mira, mira! ¡Pegaron los labios! ¡Esto es malo a los que hicieron! ¡No vamos! ¡Esto es malo a los que hicieron! ¡Esto es malo a los que hicieron! ¡Esto es malo a los que hicieron! Eh, 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 eh... Eyy, Ramos Ay, 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 ay Yo soy yo, en fin al.... Hey, buenos enggak Éy, trajeme, trajeme Espérate Ay, cierra de�amb Graca Ey, rájate que... O ti no te he dicho nada bonito 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 porque todos estos malos me dejaron pegado aquí ay para que ay para que ay me echaron en la mano ay me echaron en la oreja ay me echaron en la oreja ay me echaron en la oreja que que ay me echaron en la oreja